La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y me ensaya a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar La gloria de Dios Vendrá bendición y aguda La gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta él La gloria de Dios La gloria de Dios Y me deja ganar La gloria de Dios La gloria de Dios Vendrá bendición y aguda La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Vendrá bendición y aguda La gloria de Dios Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios